Nos podemos ahorrar hasta 300 euros al mes, señores, poniendo la electricidad en nuestra casa, en la iluminación, en la lavadora, en los electrodomésticos, hasta en el coche. Estaremos con Amate, con una familia que se ahorra eso, más de 300 euros al mes, usando la cabeza y la energía eléctrica. Muy fácil, además viene del sol y aquí, sol nos sobra. ¿Cómo ahorrar 300 euros con placas solares? Como dicen, tanta burocracia, tanto impuesto. Albert, ¿qué tal? Muy buenas, Susana. Aquí estamos encima de una terraza generando energía positiva, kilovatios de hora, que no nos cuestan nada en la factura de luz. Sí, y además, porque es que no tenemos ni factura. Estamos aquí con Jesús, emprendedor, empresario, con su empresa de informática y de renovables, JMA, que nos va a explicar, pues bueno, todo este proceso. Él está dando ejemplo a todos sus clientes, pues instalándose sus propias placas y no pagando nada en el recibo de luz. Cero, eh. He estado viendo su factura. Es que ya no tiene. Vamos, automáticamente, nada, ¿verdad? Nada, exactamente. Aquí tenemos dos placas, ¿verdad? Dos campos solares que nos están produciendo, pues ahora que hay un poquito de sol, unos 2, 3 kilovatios, ¿verdad? Sí, aproximadamente, depende del día que haga. Hoy hemos empezado con un día muy nublado. Y, bueno, aprovechamos para decir que incluso aunque esté nublado, las placas también generan electricidad, un poquito menos. La potencia total son unos 6 kilovatios, pero si está nublado, pues bueno, pues entran 2, 3, depende de la hora. Así rompemos completamente el mito de que si está nublado no se genera energía con las placas, ¿verdad? Correcto. Aunque esté nublado, incluso lloviendo, las placas siempre generan electricidad, ¿vale? Y también acabas de grabar solar térmica, o sea, tú tienes agua caliente, sanitaria, te duchas con un termo que acumula 140 litros también, completamente gratis. 180, pasa de esas. 180, qué bueno, macho. Con el agua muy calentita, lo que sería, equivale a lo que es el termo de una casa normal y corriente. Sí. Nada más que este, pues no, gasta electricidad, aprovecha toda la energía del sol y se acumula y nada, pues es como el uso que hace cualquier persona en casa con un termo eléctrico, pero... Dime, dime, Albert. Tiene hasta jacuzzi, me han dicho, pero dime cuánto ha costado la instalación. Jacuzzi, piscina, espera, espera, jacuzzi, piscina, aire acondicionado, un salón de juegos que acabo de subir yo, de echarme una partidilla de 200 metros, home cinema, una auténtica pasada, ¿eh? Y ahora vamos, vamos a asomarnos a la piscina, verás cómo la tiene, ¿eh? El coste de la instalación. Ahí hay debajo las baterías. El coste de la instalación, Jesús. Por favor. Me dice, mira, mira, mira cómo tiene la piscina, completamente limpia. Tiene la depuradora puesta todos los días, a todas las horas del día y de la semana. Y claro, lo mantiene completamente limpia porque no cuesta nada la energía. Vamos, que es autosuficiente. Y su valor, eso es el valor de la instalación, que nos lo diga él. Bien, pues esta instalación la hice antes de tener mi propia empresa de renovables. Entonces le hice como la podía hacer cualquier persona, pues mirando un poquito por internet, consultando con algunas empresas de este campo. Y salió, pues, entre el campo solar, las baterías que ha visto nuestro compañero Manuel abajo. Los inversores también. Los inversores y un grupo electrógeno que tenemos de emergencia, para días más complicados, si vienen varios días nublados, como hemos tenido ahora mismo este año, pues se arranca el grupo y tal. Pues todo incluido, las placas, las baterías, los inversores y el grupo, sale aproximadamente por unos 15.000 euros. La inversión inicial. Pero cuidado que se están ahorrando. Es una inversión de 15.000 euros que se amortiza en cosas de 6-7 años y la durabilidad de las placas fotovoltaicas, como mínimo, son de 25 a 30 años. O sea que hay que quitar el miedo. Pero no es que caduquen, sino que a los 30 años bajan un poquito el rendimiento. O sea, añadiendo una perioda del móvil. Pero me llama mucho la atención lo que estés contando Jesús y Manuel, porque yo pensaba que efectivamente era mucho más pesado, que había que hacer muchos más trámites. ¿Uno puede hacer esa instalación y desconectarse la compañía eléctrica como ha hecho Jesús, así de sencillo? ¿Y el impuesto del sol y todo eso? Perfectamente. Bueno, para eso estamos las empresas instaladoras autorizadas, para llevar esos pequeños trámites. Pero si la instalación produce menos de 10 kilovatios, no hay que pagar absolutamente nada, ni impuesto al sol, ni nada. O sea que hay que animar a todas las familias que tengan una casa y esta terraza tan impresionante, para que planten sus placas fotovoltaicas, como el que planta tomates y luego recoge esos tomates. Pues no... Bueno, además el caso de Jesús y Carmen, bueno, yo creo que es un buen ejemplo, porque no es que se hayan desconectado solo de la compañía eléctrica, es que también tienen un coche eléctrico, Albert. Totalmente, coche eléctrico con el que os ahorráis. Y lo vamos a ver. Sí, pues vamos a verlo, vamos al coche. Pues acércate, vamos a verlo desde aquí de la terraza. Manuel. Manuel, no dirás hoy las vistas que te traigo, ¿eh? Qué bonito, qué distinto. Hoy sí, hoy no te podrás quejar. Qué distinto aquel día en tu casa. Era que el cochecito eléctrico más auténtico. Que levantaste la persiana. Que no era mi casa, que era el casa de un familiar. Ah, vale, vale, pues. Mejor estás. Has visto el coche, ¿no? Sí. Mejor estás. Oye, explícanosela. El ahorro del coche eléctrico. ¿De cuánto ahorro es en gasoil o en gasolina? Pues supuestamente por cada 100 kilómetros que hacemos con un vehículo eléctrico, gastamos un euro en la factura de luz. Pero claro, es que Jesús... El que paga luz. Es que Jesús no paga luz. Entonces le cuesta gratis circular. ¿Cuánto ahorro has tenido a nivel de este año con el vehículo eléctrico? O sea, te quita el consumir diésel, combustibles, fósiles, que madre mía, ¿cómo están ahora? A 1,2 el diésel. ¿Eso quién lo puede soportar? Una pasada, ¿verdad? Efectivamente. El coche tiene unos dos años y medio y en esos dos años y medio el coche tiene ahora mismo creo que unos 67.000 kilómetros. En un coche de combustión aproximadamente sería unos 6.000 euros solamente en combustible. Y hay que tener en cuenta que, claro, al ser un vehículo eléctrico tampoco hemos tenido que pisar el taller para nada, ni cambiar filtros, ni aceite, ni... A ti se te ha olvidado el filtro del aceite y de la combustión, no sabes ni lo que es ya, ¿verdad? No, no. Y los frenos prácticamente nada porque su vehículo eléctrico retiene mucho el motor y regenera la batería con el freno, con el freno del motor. O sea que prácticamente el mantenimiento se reduce a cambiar los neumáticos cuando haga falta y echarle agua al líquido de caparabrisas. Eso es poco más. ¿Qué pasa el mantenimiento de un coche eléctrico? Sí, sí, sí. ¿El coste del vehículo cuánto te costó? Bueno, bueno, el coste del vehículo puede parecer alto, pero hay que tener en cuenta que yo concretamente me pude acoger a las dos subvenciones vigentes en ese momento. El plan IDAE del gobierno, que en ese momento eran 6.500 euros y aparte la Junta de Andalucía también había otra subvención autonómica, que fueron otros 4.000 euros largos. Madre mía. Entonces es un ahorro importante, ¿vale? O sea, el 10.000 euros del coste final le quitas 10.000 euros. Perfecto, hay que aprovechar eso. El punto de recarga también está subvencionado, también te lo pagan. La gente se preocupa porque yo es que vivo en un bloque y necesito llevar el cable hasta mi contador. Todo eso también está subvencionado, también te lo pagan. En el parque. Entonces, claro, entre los que te ahorras por el tema de la subvención. El coche eléctrico es brutal. El tema de la autonomía. Porque tengo entendido que tienes una autonomía de 300 kilómetros que hay mucha gente que dice, bueno, yo es que a lo mejor, sí, en casa puedo cargar, pero luego, si tengo que ir al trabajo, desplazarme, porque, no sé, me dedico al transporte, ¿cómo recargo? Pero, ¿encuentras puntos de recarga con facilidad? Pues sí, parece increíble. Es increíble, incluso aquí en el sur donde estamos y concretamente en Granada, que puede parecer que no hay, pero sí hay muchísimos puntos de recarga. En cualquier centro comercial, en los parkings de los hoteles. Aquí, por ejemplo, en Granada, pues vamos a un centro comercial conocido y mientras hacemos la compra, el coche lo ponemos a recargar. ¿A ver, es gratis? Gratis. Gratis, no vale dinero recargar en los centros comerciales. Es gratis, en todo el mundo. Yo ya circulo por esos parkings y vas con tu vehículo y con esto. O sea, mientras hacemos la compra, por ejemplo, te recargan el coche, te llenan el depósito gratis. No pagas todo. En este caso, pues cuando tienes el coche conectado y ves que se está recargando con la energía del sol. Eso es maravilloso, me ha salido fantástica. Nacho, Nacho, ¿quieres tirarlo? Miendo las placas solares, el otro día leía un artículo que Tesla, la empresa de Musk, el que hace los coches eléctricos, está haciendo tejados en los que no necesitas placas solares, sino que son la propia teja, que es estéticamente más bonito, y no necesitas esa pedazo de terraza para colocarlo. Todos tenemos tejados en casa. Eso, lo que pasa es que es muy caro. Ojalá eso se popularizara. Todavía es, digamos, un proyecto que no ha llegado, ¿no, Manuel? Las subvenciones del gobierno al coche eléctrico, el plan Moval y Mobea, se agotaron en un día. O sea, que es que hay un interés, se ha multiplicado por tres la venta en marzo. Pues hay un argumento más para el coche eléctrico, y le vamos a pedir además a Manuel Amate que nos valore la posibilidad de impuestos, al ver, porque los impuestos a gasóleo van a subir, pero ponen un 28% más. Sí. ¿Hay algún impuesto que cargue todo lo que nos estás enseñando, todo lo que vemos, el vehículo o algo, o no? No me parece nada mal esa subida de impuestos, y sobre todo los que más contaminen que más paguen. Esa es la nueva reforma energética que va a haber, suben los combustibles fósiles, sube el carbón, sube el gas y bajará la electricidad. Esperemos que eso suceda. Quédense con que ahora mismo el comité de expertos recomienda esa subida importante, pero no solo eso. Propone también subir el impuesto de circulación a los coches diésel, para facilitar eso, la movilidad sostenible. Que el gas se encarezca un 5,8%, que el gasolio suba un 28,6%, ojo al gasolio, la gasolina un 1,8%, a la vez que se aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico. Pues esa es la propuesta, veremos qué pasa, Manuel. Este es el futuro. Y Jesús, muchísimas gracias a los dos. Gracias por vuestros consejos, por vuestro ejemplo, sobre todo. Aquí seguimos generando kilovatios de hora completamente libres de CO2 y con la máxima alegría, ¿verdad? Qué buen rollo de la sombra. Hay que aprovechar este sol magnífico. Gracias, de verdad. Sí, eso es que vamos a apartarnos un poquillo. A ver si nos viene la Sierra Nevada y nos damos una escapada esquiando, que hay cuatro metrazos de nieve. Qué suerte, ojalá. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.